Noticia en Notimundo. Iniciamos este diálogo con el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador, para hablar sobre estos estudios de impactos macroeconómicos en el caso de mantener el crudo bajo tierra. Parte de lo que será la consulta popular del próximo domingo en el proceso también de las elecciones anticipadas. Economista Avellán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepel, le saluda. Bienvenido. A ver si podemos encender el micrófono, por favor. No se le escucha. Tenemos algún problema. Estamos contactándonos en este momento con el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador, para hablar principalmente sobre los impactos, para que todos quienes nos escuchan puedan entender cuál es la posición del Banco Central, de las autoridades de gobierno respecto de la necesidad o no de mantener el crudo bajo tierra. Economista Avellán, le escuchamos. No sé si estamos ya. Buenas noches, estimado Fausto. ¿Me puede escuchar? Ahí le escuchamos perfectamente. Sí, parece que ya se solucionó el problema. Economista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a la ciudadanía que nos sintoniza a través de FM Mundo. Gracias. Sí, estamos en FM Mundo, 98.1. Economista Avellán, ¿cuáles son las consecuencias, el impacto, los efectos que podría tener, primero, en cuanto a la macroeconomía, un poco que es un término que no es muy digerible para la gente, pero sí queremos entender cuál es el impacto en el caso de que gane el sí el próximo día domingo. Fausto, permítame empezar la entrevista mencionando que el Banco Central, como una institución técnica, y en el marco de sus funciones, elaboró y publicó un estudio que presenta los impactos macroeconómicos por detener de manera indefinida y de forma inmediata la explotación petrolera en el bloque 43 ITT, con el único propósito de contribuir al voto informado por parte de la ciudadanía en la consulta popular que se va a llevar a cabo el domingo 20 de agosto. En primer lugar, me gustaría destacar que la consulta popular acerca de la explotación del bloque 43 se está realizando de manera extemporánea, dado que la explotación se ha realizado por más de cinco años en nuestro país. Ahora, primero, debemos también comprender qué significa votar sí, ¿verdad? Que es básicamente detener las operaciones de explotación petrolera en el bloque 43 ITT. Y, por otro lado, votar no significa mantener las operaciones de explotación petrolera en dicho bloque. Adicionalmente, según Petroecuador, la explotación de estos tres campos, me refiero a Ispingo, Tambococha y Tiputini, abarcan menos del 0,01% del total de hectáreas del Parque Nacional Yasuní. Si se interrumpe la actual explotación petrolera del bloque 43 ITT, el país efectivamente dejaría de producir alrededor de 282 millones de barriles de petróleo entre el 2023 y 2043, lo que equivale a 12.039 millones de dólares en ingresos netos para el Estado ecuatoriano. Estas cifras suman también las pérdidas por 2.670 millones relacionadas con los costos por el abandono del campo, compensaciones sociales y otras pérdidas asociadas con las inversiones ya realizadas en el bloque. No obstante, hay sectores principalmente ambientalistas que se han inclinado por la campaña, evidentemente, del SID, es decir, que se mantenga el crudo bajo tierra, y ellos hacen varios análisis. Uno de ellos tiene que ver con estas cifras que ha dado Petro Ecuador, cifras que maneja el gobierno, hablan inicialmente de 1.200 millones de dólares, creo que se entiende en una primera fase, pero ellos dicen que no es así, que estas cifras, y ellos requieren que el gobierno, las autoridades, expliquen de dónde sacan esas cifras. Sí, mire, de acuerdo a un estudio realizado por el Ministerio de Ambiente, los impactos se catalogan como moderados en el bloque. Lo que quiere decir básicamente que la recuperación ambiental no requiere prácticas intensivas de carácter correctivo o protector, digamos, drásticas. Si se detiene, si se detuviera hoy la producción petrolera, la recuperación hacia el estado inicial de las condiciones ambientales sería en un periodo relativamente corto y la recuperación sería en su gran mayoría, digamos, en un 100%. Sin embargo, por otro lado, el impacto fiscal, económico y social que tuviera de tener de manera indefinida la producción petrolera en el bloque 43 tuviera, digamos, un impacto muy importante. Porque, por ejemplo, mencionábamos las pérdidas, ¿no? Si ya sumamos todas las pérdidas, llegamos a un monto total de 14.709 millones de dólares hasta el 2043. Pero solo en el 2023 la reducción de exportaciones petroleras sería de 452 millones de dólares. Y en el 2026 alcanzaría hasta 1.103 millones de dólares. Esto en el periodo 2023-2026 implica una caída de exportaciones petroleras de alrededor de 3.698 millones de dólares. En materia fiscal es incluso más grave la situación porque entre el 2023 y 2026 el sector público no financiero dejaría de percibir, el Estado ecuatoriano dejaría de percibir alrededor de 3.500 millones de dólares por ingresos petroleros generando un déficit en las finanzas públicas de 2.275 millones de dólares. Y no hay... Ampliando de esta manera la brecha de necesidades de financiamiento y por ende el endeudamiento público en nuestro país que hasta el momento, en los últimos dos años, ha registrado una tendencia hacia la baja. Y no hay otras alternativas que incluso puedan estarse ya analizando en el evento de una ganancia, de un triunfo del sí en esta consulta popular, tomando en cuenta que hay una tendencia bastante marcada respecto del ambientalismo, de proteger estas zonas que son únicas en el planeta. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos en favor de proteger el medio ambiente, Fausto. Yo creo que la pregunta es cómo hacer esa propuesta viable. Y muchas veces ir en contra de la producción de ciertos recursos naturales es incluso contraproducente con el medio ambiente y con políticas sociales porque implican menos recursos para el Estado. Por ejemplo, el 10% de los ingresos petroleros se destinan para las universidades y para los gobiernos locales. De hecho, la reducción de las asignaciones presupuestarias para los gobiernos locales se reduciría en 350 millones hasta el 2026. Esto implicaría evidentemente una disminución en obra pública en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Por lo tanto, debemos promover la protección del medio ambiente, pero de manera que sea viable. También recordando que la producción del campo del bloque 43 ya está vigente, ya se está llevando a cabo la producción. Como se ha mencionado en estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, se pueden llevar a cabo trabajos remediales que protejan el medio ambiente y que permitan recuperar ese espacio del Parque Nacional. Pero nuestro país no tiene precisamente una buena experiencia en cuanto a la remediación ambiental porque tenemos varios casos, recordemos incluso uno de ellos Parcayacu, en otro sector, por ejemplo, en el sector minero también hay serias denuncias. No somos precisamente efectivos en el control, en el manejo ambiental. ¿Qué nos garantiza que esto se iba a ocurrir de aquí en adelante? Mire, efectivamente se han presentado ciertos desafíos en materia de protección del medio ambiente cuando se refiere a la producción petrolera. Desde la última interrupción que se dieron debido a un sismo que se provocó en el primer trimestre del 2023 que provocó una reducción importante en la producción y exportación de petróleo, a partir de esa fecha no se ha generado ningún incidente en los campos petroleros, lo cual ha sido positivo, lo cual demuestra que cuando las entidades del sector público trabajan de manera coordinada... O ningún incidente que nos hayan contado, al menos. Es posible cuidar el medio ambiente y no necesariamente es una de las dos alternativas. Considerando, Fausto, que Ecuador es un país de ingreso medio, con muchísimas necesidades en materia social. No somos un país desarrollado. Venimos de superar recientemente una pandemia. Afrontamos desafíos en materia de seguridad que implican recursos desde el sector público para impulsar y proteger a la ciudadanía. Adicionalmente, detener de manera indefinida la producción en el bloque 43 y TT también afectaría al crecimiento económico y al empleo. Solo para mencionarle dos cifras. El crecimiento económico del Ecuador para el 2023 se reduciría de 2,6% que había estimado inicialmente el Banco Central a 1,9%. Y para el 2024 el PIB crecería solo 1,7% en lugar de 2,5% como inicialmente lo había proyectado el Banco Central. Y algunos analistas también han mencionado esta especie de falta de creatividad también por parte de las autoridades. Porque ya esto de entrar en una era pospetrolera es un tema que se viene tratando desde hace varios años. Tomando en cuenta que el petróleo seguramente tiene los años contados en nuestro país. ¿Por qué no ir creando otro tipo de fuentes de ingreso? Bueno, se ha hablado del turismo, se ha hablado de otro tipo de formas de lograr estos ingresos. Y para ir saliendo paulatinamente de esta atadura que tenemos con el petróleo. ¿No es este un momento para eso? De acuerdo. Estamos completamente de acuerdo con esa postura. Pero eso no implica que se debe detener de manera indefinida e inmediata la producción del bloque 43. Las acciones pueden ser paralelas. Y si justamente la producción petrolera va a generar una renta para el Estado, exclusivamente en los próximos 20 años, la postura debería ser realizarlo de manera responsable y sustentable con el medio ambiente. De tal manera que permita atender las necesidades sociales de nuestro país. Adicionalmente, hablaba yo acerca del impacto en el empleo. El cese de operaciones en el bloque 43 ITT significaría una pérdida de alrededor de 108 mil empleos hasta el 2025. Y también se reportaría una afectación de las reservas internacionales con una disminución de 1.720 millones hasta el 2024, manteniendo todas las demás variables macroeconómicas sin cambios y midiendo el efecto que tuviera el cese de la producción del bloque 43 del ITT. Vamos a ponerlo de otra forma. Si gana el sí, según ustedes, estamos quebrados. No, no necesariamente quebrados. Pero sí genera desafíos fiscales y económicos muy serios para el país. Y el Banco Central considera que es importante que la ciudadanía conozca esos retos que está asumiendo al votar una de las dos posturas. Por otro lado, es cierto que se protege la biodiversidad y las poblaciones ancestrales que viven en el Yasuní, lo cual es muy valioso y lo destacamos también en nuestro estudio. Pero es muy importante que la ciudadanía se acerque el 20 de agosto a votar de manera informada. Y por eso el propósito de publicar este estudio con el único objetivo que la ciudadanía pueda votar de manera responsable. Porque evidentemente esto va a generar desafíos importantes en materia fiscal y tributaria para el país. Y por ello la ciudadanía debe ser consciente de lo que implica votar sí o no para el país. Y es importante mantenerse informados y por ello en dónde o a dónde pueden acceder los ciudadanos quienes nos escuchan a este informe para que puedan tener mayores elementos y llegar el domingo bien informados. Sea la postura que fuera y que sea también un tema evidentemente democrático. ¿En dónde se puede encontrar el estudio? La ciudadanía lo puede encontrar en todas las redes sociales del Banco Central de Ecuador. Inclusive en la página web del Banco Central ya está publicado el estudio económico que de alguna manera detalla y presenta las implicaciones macroeconómicas de la consulta popular acerca de detener la explotación petrolera en el bloque 43 ITT. Además pueden también revisar nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, en donde también se va a resumir este gran estudio que está compuesto por cerca de 100 páginas y no necesariamente los ciudadanos tenemos el tiempo para poder revisar todo el documento. Por ello de manera muy didáctica el Banco Central está presentando las implicaciones y las explicaciones de votar sí o no en la consulta popular acerca del Yasuni ITT. Analizar las dos posturas, eso es lo más importante. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el economista Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador, hablando sobre los impactos macroeconómicos en el caso de mantener el crudo del bloque 43 ITT bajo tierra de acuerdo a la consulta popular. El resultado se dará ya el próximo 20 de agosto. La ciudadanía debe estar informada tanto de la postura, en este caso, de los impactos macroeconómicos como también de la postura de los sectores ambientalistas que sostienen que mantener el crudo bajo tierra es posible y pues hay otras formas de lograr ingresos económicos para el país. La decisión el próximo domingo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Gracias.